Fribilín Cantores Voy a cantar la manía de un cubano campesino Voy a cantar la manía de un cubano campesino Trabajaré su destino en todo el resto del día Fribilín Cantores, hay cantores Fribilín Cantores, hay cantores Les pueden guardar sus trías Marcha ahora a un lugar sombrío Para gozar de algo frío Con la guitarra y el huirón Que alegre canta el guayrón En su cubano bollón Fribilín Cantores, hay cantores Fribilín Cantores, hay cantores De mi cuba sin jactancia Su fruto mencionaré De mi cuba sin jactancia Su fruto mencionaré Produce caña y café Y cacao en abundancia Fribilín Cantores, hay cantores Fribilín Cantores, hay cantores Fribilín Cantores, hay cantores Está la piña con fragancia Humilde fruto que abunda Dale su suelo frecunda Lucido como un macaco Y sobre todo el tabaco Que ese es el mejor del mundo Fribilín Cantores Mi chino yo te quiero Hay cantores Que escuché el habanero Fribilín Cantores Mamita yo me muero Hay cantores Hay los bailadores Fribilín Cantores Mamita yo me muero Hay cantores Mi negra yo te quiero Fribilín Cantores Que escuché el habanero Hay cantores Me tiro por el suelo Fribilín Cantores Vamos a gozar Tribilín Cantores, ay cantores Demaneció Tribilín Cantores, ay cantores Tengo una noviema danza y otra en final de río Tribilín Cantores, ay cantores Y en La Habana confío en una que me dio esperanza Tribilín Cantores, ay cantores Y si la suerte me alcanza me voy pa' Camaguaní Tribilín, tribilín, cantores Tribilín, tribilín Cuando en Matanza me oyeron lo dulce que yo cantaba Tribilín, tribilín, cantores Tribilín, tribilín, cantores Cantores se aproximaban hasta que al cantar me oyeron Tribilín, tribilín, cantores Tribilín, tribilín, uno a otro se dijeron Ese bate no es de aquí Tribilín, tribilín, cantores Tribilín, tribilín Y yo que lo comprendí me llené de puro joso Tribilín, tribilín, cantores Tribilín, tribilín Yo soy Quintana el sabroso, este que le canta aquí Tribilín, tribilín, cantores Tribilín, tribilín Quien tendrá pico de oro, la garganta como un gallo Tribilín, tribilín, cantores Tribilín, tribilín Los ojos como un caballo y las piernas como un toro Tribilín, tribilín, cantores Tribilín, tribilín Dígame señor letrado ¿Por qué razón es que el muslo? Tribilín, tribilín, cantores Tribilín, tribilín Si se come la mazorca Cantando se queda mudo Tribilín, tribilín, cantores Tribilín, tribilín